Representantes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Chilpancingo propusieron que los gobiernos federal, estatal y municipal apliquen un programa para la reactivación económica de los negocios que por distintos motivos están en riesgo de quiebra, además de que pidieron que se refuerce la seguridad en la ciudad. En la Sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno, el gobernador Rogelio Ortega Martínez, autoridades de la federación y del municipio se reunieron con el sector empresarial para escuchar sus peticiones y planteamientos en materia de seguridad, impulso económico y las repercusiones por las movilizaciones de la CETEC. En el encuentro participaron comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mansilla, del centro de la capital, representantes del sector transporte, de negocios de bares, del ramo de la construcción, restauranteros y profesionistas independientes. De Agencia de Noticias Guerrero, Janet Landín.